Llamada general, llamada general de la W1SD, llamada con urgencia, especialmente a las estaciones de El Salvador. Llamada general, llamada general de la W1SD, llamada con urgencia, especialmente a las estaciones de El Salvador. Atención W1SD aquí en Quisierra, 1HB dando respuesta. Recibí un llamado de un colega de Washington, en donde querían saber sobre un pariente de ellos que estaba en el edificio Darío. Y yo tuve que comunicarles la infaxta noticia de que la persona había fallecido. Lo que hice fue comunicarme con la Cruz Roja, comunicarme con los equipos de gente que estaba trabajando en la búsqueda de las personas que habían quedado atrapadas, que estaban vivas o muertas. Y cuando tuve ya la confirmación, una confirmación oficial, me parece que fue de la Cruz Roja, de que sí la persona había fallecido, entonces yo la transmití para Washington. Aquí cundió una sed que lo llamaban radiolocos a nosotros, los radioaficionados, porque nos visitábamos todos y claro con el objeto de que cada quien aportaba algo de lo que tenía de su experiencia y eso nos servía a nosotros, a los del resto de muchachos, digo muchachos, bueno, a tiempo ya voy, ya no vamos muchachos. Las actividades que teníamos, precisamente, primero conocernos todos, ¿no? Nos reuníamos, formamos un club y ahí cambiamos impresiones, ¿no? Y veíamos si hacíamos alguna gira. La radioafición no solamente es el conectarse con otro país o conectarse con otra persona, la radioafición lleva un montón de cosas, por ejemplo, experimentación de antenas. Teníamos una dictadura, pues, siempre estaban ellos vigilando allí, y tenían su gente, ellos, que nos andaban visitando allí con, con, con diferente modo, pues, no venían a cine, miren, yo soy policía, no creyó, yo soy fulano y me gusta esto, pero después uno se va dando cuenta de lo que son. No nos daban personería, con eso basta. No nos daban personería porque, digamos, que éramos subversivos. La radioafición siempre ha estado, digamos, regulada por los diferentes gobiernos. Si mal no recuerdo, el primer reglamento data de 1944. En el año 96, 1996, se firmó un convenio con el club de radioaficionados del Salvador con el objeto de que, antes de esa época, era, digamos, la Administración General de Telecomunicaciones la que examinaba a los, a los futuros radioaficionados y las, en las diferentes categorías. Eh, pero hoy, con ese convenio que firmó, esa, esa función se la trasladaba al club de radioaficionados. Los primeros equipos se fabricaron por los radioaficionados mismos usando partes de equipos comerciales, equipos artesanales ocupando piezas de otro tipo de equipo electrónico, digamos, para, para lograr abaratar el costo. Ya todos los radios que ustedes pueden ver, de los más antiguos que tenemos, es este, el receptor Masterpiece, de los años 30. Es un receptor. Luego también están estos, de los años 40. Este es de los años 30 y 40 también. Es marca Collins, es la mejor marca de radio que ha habido. Esta es una, una, prácticamente una joya, una belleza de radio en su época. Un equipo caro en el 60, digamos, para dar una referencia valía mil dólares. El hobby de radioaficionados siempre ha sido, o se ha considerado un hobby elitista. Ahora ya no, ¿verdad? Pero siempre, en el pasado, era un hobby, pues, un hobby caro, que no cualquier persona lo podía tener, ¿verdad? Mire, antes, por ejemplo, un receptor de estos le podía costar, por ejemplo, el que vimos allá en la otra sala. Ese receptor, allí hay fáciles invertidos, más de 15 mil dólares. Ahora se encuentran radios de 600, 700, 800 dólares, pero no es de la calidad de esos radios. Y como les digo, ahora hay radios, hasta de uno solo, del tamaño de este, que valen 15 mil, 16 mil, 17 mil dólares. Ha sido un cambio drástico, porque de receptores de tubos, que, digamos, son del tamaño un poco mayor que un horno de microondas, hoy puede tener un receptor en una tableta de computadora y lo controla por la computadora misma. Este tipo de radios que han venido sustituyendo todos estos radios viejos y han salido todos estos radios ya transitorizados, ya más modernos. Para hablar con estos radios, había que hacer prácticamente toda una ceremonia, porque uno los tenía que cargar, los tenía que hacer, ajustar, en fin, cada vez que iba a hablar, los de ahora no, únicamente se apreta un botón y con eso ya estuvo. CQ, 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 llamada general 20 metros, es San Salvador, El Salvador, Centroamérica. Yankee, Sierra, un valiente joven, llama general 20 metros y queda atento en la frecuencia. Adelante, colega. YS1, Victoria, Japón, YS1, México, Santiago, José Arturo. Adelante. Ok, 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 enterado de todo. Solo necesito, si le llegó mi QSL, dígame si recibió mi QSL. Hace 15 días del contacto, inmediatamente la puse por correo. Adelante, Yankee, Sierra, un valiente joven, queda atento en la frecuencia. ¿Qué tal, Jorgito? Buenas tardes. Recibí la tarjeta, gracias. Estoy enviándote la mía también, espero que todo esté bien por el QTH. Adelante. Bueno, la estación salvadoreña se despide con un fuerte abrazo para ti y para los tuyos, Miguelito, así que es mucho gusto haberte conocido por este medio. Que no sea la primera vez, que no sea la primera vez, que tengamos todos los días un buen contacto. Hasta pronto. Chao, chao. Esta tarjetita, aquí les voy a mostrar algo. Por ejemplo, esta es KP4, KP4, Foxtrot Delta. KP4, Foxtrot Delta. Eso, cuando uno hace un comunicado con un radioaficionado, esta en particular pertenece a un radioaficionado de Puerto Rico. Cuando uno hace un contacto, generalmente uno también le manda una tarjeta similar a esta, uno la diseña de acuerdo a su gusto para confirmar el contacto. Una de las más preciadas que tengo es una de Mozambique, en África. ¿Por qué? Porque la contacté con unas personas que habían llegado a trabajar de Europa, a enseñarles a leer y a hacer una serie de talleres y todas las cosas en Mozambique, a gente que vivía prácticamente en las montañas, en la selva, en África. Los países no tenían un indicativo específico, pero desde 1934, en la Organización Mundial de Telecomunicaciones, decidió que cada país ordenar las comunicaciones en cada país, y cada país debería tener su prefijo. En El Salvador le dieron YS, a Guatemala le dieron TG, así como a México le dieron XC, a Panamá HP, en fin, así. En mi caso, que yo me llamo Federico Ernesto Anniker, me dieron YS1 FEA. Entonces con la F yo puedo jugar, puedo decir Foxtrot, la E España y a América. Así. Uno empieza a hacer llamados generales, nuestro llamado general es Secúbera, llama a la estación Yankee Sierra 1, tal, con sus indicativos, y entonces ahí le pueden salir infinidad de países. Bueno, fui a hablar con una estación de los Cayos de Belice. Fue mi primer contacto con una señora que estaba en los Cayos de San Pedro, una americana, y entonces ella me contestó cuando yo hice mi llamado. Y para mí eso fue un gran contacto, para mí fue un gran aliciente, porque se oía perfectamente bien. Hablamos sobre la persona, los equipos que tenemos, las antenas sobre nuestro país, las características de nuestro país. En nuestro caso aquí, les hablamos de los volcanes, de la calvicultura, de los sitios turísticos más importantes que hay, de la cultura de las personas, de la cultura del país en general. Eso es lo que se habla, de las condiciones meteorológicas y todo, ¿verdad? Bueno, nosotros lo que hacemos es que cuando alguien quiere ser radioaficionado, nosotros le ayudamos, le explicamos de qué se trata, y vemos que si verdaderamente está interesado y si verdaderamente le gusta. El examen se hace aquí en el club, y es aquí pues donde se califica a una persona si está apta para ser radioaficionado. Nosotros operamos ayudando en tiempos de catástrofes, en donde los radioaficionados somos los únicos que quedamos con comunicación, porque al haber un desastre de la naturaleza, no hay teléfonos, no hay televisión, no hay todo lo demás, la comunicación se viene al suelo, y los radioaficionados somos los únicos que quedamos operando, y es ahí donde prestamos servicios humanitarios, ¿verdad? Yo serví de uno de los muchos puentes que hubo en ese momento, y en ese momento el enfoque era estrictamente a pasar mensajes de personas que preguntaban por su familia. O sea, como sabían que yo era radioaficionado, me llamaban y me decían, Mario, por favor, averiguame si mi familia está bien. Entonces yo llamaba, tomaba recado acá de la cuestión, y del día siguiente me avisaban, y entonces yo les decía, mira, ya me comuniqué y están bien. Muchas personas que trabajan en la Cruz Roja son radioaficionados. Entonces, por eso, aunque tengan su forma de comunicación con los equipos de Cruz Roja, ellos ahí mismos saben las frecuencias del club, y ahí se meten y se comunican con nosotros. Una persona en particular pida la ayuda de contacto con algún familiar o alguna persona desaparecida o extraviada. se comienzan las labores de búsqueda, de búsqueda, pero no de búsqueda de rescate, sino que búsqueda de contacto familiar. Se emiten las listas de personas que en aquel momento fueron afectadas y trasladadas a diferentes centros hospitalarios, porque San Salvador como tal no dio abasto. El hospital Blum colapsó, bueno, se vino abajo toda esta infraestructura, el hospital Rosales también, y hubo que evacuar pacientes al hospital de Santa Ana y San Miguel. Igual cuando el terremoto de 1982, no, en 1972, en Guatemala, igual, radioaficionados se van en colaboración con la Cruz Roja, pero fue a título personal, no directamente el club de radioaficionados. La única situación que es igual, se mantiene siempre la acta personal, es como voluntarios de la Cruz Roja, aficionados a las comunicaciones, han querido, han tramitado su licencia de radioaficionados a través del CRASPO, que es el ente regulador o el ente de referencia para obtener la licencia radioaficionada. Tienen su propio equipo y vienen acá y con la Cruz Roja como tal, ya no, hay voluntarios que no solamente se dedican a la, a socorrer a las víctimas en la búsqueda de rescate con el camillo y el botiquín, sino que también hay manejo de información. Yo soy nieto de radioaficionado, entonces, mi abuelo, materno, y mi papá son radioaficionados, yo crecí en ese ambiente, que crecí hablando con el abuelo por radio de chiquito, saqué mi licencia hasta el 77, cuando había terminado de estudiar, porque no la había sacado antes simplemente, no porque no hubiera podido, sigo todavía en ese, y ahora espero que mi hijo también. Sería tal vez de las pocas ocasiones en que hay cuatro generaciones de aficionados en una familia. Los que no eran verdaderos radioaficionados se salieron, ya no están, porque dicen, no, si para comunicarme es mejor con el celular, sí, pero es que el verdadero radioaficionado no es solamente una comunicación por necesidad y común que tiene, ¿verdad?, sino que es la satisfacción de que a través de las ondas, ¿verdad?, en el aire uno pueda tener una comunicación como que si lo tiene enfrente la persona, ¿verdad?, entonces, y, como les repito, los servicios que se prestan en casos de desastre y calamidad, sobre todo. Radio, siempre va a ser el radio, acuérdese que cuando hay terremotos, cuando hay calamidades públicas, huracanes, de todo, todo lo demás se cae, pero el radio no se cae, las ondas de radio viajan siempre por el espacio y nadie las detiene. A los que nos gusta la radio, vamos a, como decimos, a morir con el micrófono en la mano. Gracias por ver el video.